Y en total, que no ha querido ni comer. Sí, no, ayer estuve con ella, casi la obligué, pero... ...estás tan muy dependida. Mi amor, tienes que entender que a una niña de esa edad... ...no va a ser fácil que hacerte lo que le pasó. No, y ya le dije, mi amor, vamos de compras. Compramos ratitas especiales donde no se te gusta tu cojera. Unos zapatos especiales. Ay, ya, Camila, te lo juro que ya no sé qué más hacer. Mi amor, tener paciencia es lo que tienes que hacer. Pues sí, pero... ...sabes qué, mi amor, si las cosas siguen así... ...yo creo que vamos a tener que aplazar la voz. Porque imagínate, mi pobre Gaby, sin poder ir a la fiesta... ...no te va a ponerte a... Mi amor, yo no quiero aplazar el matrimonio. ¿Qué tal? Si hacemos la fiesta, ahí en la isla, como tú propusiste. ¿Tú crees que eso animaría a Gaby? Por supuesto que le va a levantar el ánimo de mi vida. ¡Me va a poner feliz! Además, yo creo que es cuestión de que yo le avise a Felipe... ...que prepare todo y listo. Ay, mi amor, te amo. Por eso, porque siempre me quieres dar gusto en todo. Te amo, te amo. Gracias. Y yo a ti, mi amor. Ya te extraño. Pues entonces, ya ven. Y necesito que estés aquí prontito... ...para que me ayudes con todos los preparativos. Es muy poco tiempo. Y así podríamos tener todo listo entre los dos. Yo le aviso a Felipe que tenga todo listo. Mi amor, me iría en este instante para allá. Pero tengo muchos problemas aquí con la flota. Y la próxima semana van a estar todas las jornadas paradas. Eso no es bueno para el negocio. Oye, oye, mi amor, y se me ocurre... ...¿y si aprovechamos eso para traer a los invitados a la isla? Fíjate que sí se podría. No a todos, obviamente. Bueno, pero podríamos traer solo a los invitados importantes. ¿Qué serán, qué? ¿Cuarenta? Ay, mi amor, sería perfecto. ¿Quieres? Yo hablo con Felipe. Le digo que tenga todo listo. ¿Y no crees que Felipe tenga algún inconveniente con esto? Claro que no. Además, él me ofreció su hotel para hacer el evento. Además, ¿sabes qué? Es su obligación. Bueno, si quiere que Gabriel esté en la boda y que esté feliz, tiene que hacerlo. Solamente tiene que dar una orden. Oye, mi amor, ¿y Felipe como vicepresidente tiene tanto poder? Ay, bueno, cariño, pues es que no solamente es vicepresidente. También tiene acciones en la empresa. Y además, como el papá está medio retirado, pues... ...él se encarga de casi todas las cosas en la empresa. ¿Y qué tan grande es la cadena? Pues, no sé. En hoteles en Sudamérica, en el Caribe. Vamos a ver más de 10. ¡Guau! ¡Qué interesante!